Así que vamos allá, ahora sí con el contenido de la presentación, la voy a poner en grande para que así podáis verla todos bien. Vamos allá. Hoy vamos a hablar de manera exclusiva acerca de la escritura en la metodología Montessori. ¿De qué se va a componer esta presentación? Vamos a hablar, en primer lugar, para entender la filosofía Montessori, el mundo Montessori. Creo que es importantísimo para entender también algunos materiales que os voy a presentar. Hay que entender este marco conceptual. ¿Quién era María Montessori? ¿Cuál es el enfoque de esta filosofía? Más que una metodología, es mucho más que una metodología, es mucho más que unos materiales. Es un enfoque en el fondo, es una filosofía, es una manera de entender la educación y una manera de entender la relación con los niños. Después iremos bajando un poquito más, siendo un poco más concretos. Vamos a hablar sobre el proceso global de la lectoescritura. ¿Cómo entiende Montessori? ¿Qué es este proceso? ¿Por qué? ¿Por qué entiende que es de tal manera? ¿Y cuáles son las distintas fases que se proponen desde la metodología Montessori? Después ya vamos a entrar de manera detallada en los dos tiempos de la escritura y os voy a explicar cuáles son estos dos tiempos, cuáles son las condiciones para empezar a trabajar cada uno de ellos y cuáles son los principales materiales que propone Montessori en cada uno de estos tiempos. Y por último os explico brevemente en qué consisten los dos cursos que tenemos disponibles de lectoescritura Montessori. Así que, ¡vamos allá! ¿Quién era María Montessori? Pues María Montessori era esencialmente una persona, yo diría, adelantada a su tiempo. Era una persona con gran curiosidad por el mundo, por el conocimiento, con una enorme necesidad de entender y de cambiar el mundo en el que estaba. Fue una persona, como os decía, adelantada, fue una persona que fue más allá. Fue la primera mujer que se graduó como médico en Italia, hizo estudios también de pedagogía, de psiquiatría, de filosofía, de antropología, de biología. Ella, es decir, en otras palabras, fue una humanista, en el sentido literal de la palabra. Una persona esencialmente interesada en el conocimiento y en la comprensión del mundo que le rodeaba. Con la voluntad de tener un impacto en este mundo, de cambiar las cosas. ¿Cómo empieza este cambio? Ella, cuando terminó la carrera de medicina, se entró a formar parte de un equipo de investigación de la clínica psiquiatra en la Universidad de Roma. Y a María Montessori queda muy, muy impactada, en concreto, por los niños que presentaban retrasos de tipo cognitivo, etc. Y la manera como eran tratados estos niños y el tipo de trabajo que se hacía, que era prácticamente el nulo trabajo. Ella queda muy, muy impactada por esta visión y decide, como persona curiosa y como persona con ganas de cambio, como os decía, y de impacto en la sociedad, ella empieza a estudiar y a investigar cómo puede ayudar, cómo puede mejorar en estos niños. Fue en este contexto que ella entra en contacto con varios autores, pero uno de los que más le impactan es Frevel, quien ya en 1837 había fundado una pequeña escuela para niños pequeños que estaba basada en algo que en aquella época era muy radical, que era usar el juego como vector de aprendizaje, usar el juego como entender que el juego es nuestra manera natural de aprender, o es la manera natural de los niños de aprender. Y Frevel había creado una serie de materiales, una serie de dinámicas para usar el juego para que los niños aprendieran. María Montessori queda muy impresionada por todos los estudios de Frevel y por todas las aplicaciones de Frevel. Y sobre todo queda muy convencida del valor del juego como primer aprendizaje. Pero no será hasta más tarde, cuando se le encarga la dirección de la escuela ortofrénica, que es una escuela para niños con necesidades educativas especiales, que ella empieza a desarrollar esta idea, esta semilla, que nace en los estudios de Frevel, y empieza a desarrollar una serie de materiales y una serie de dinámicas pensadas para el aprendizaje a través de la manipulación, de la experimentación y, por qué no, también del juego. El impacto que tienen y los resultados espectaculares que tienen las nuevas metodologías aplicadas por María Montessori hacen que ella adquiera una enorme repercusión en la época, que fue una persona que fue reconocida, muy reconocida, y que ella intente, y más tarde se le encarga la primera casa de Iván Bini, que esto será la semilla, ahora sí, de lo que conocemos, la semilla no, sino el florecimiento de lo que hoy conocemos como la metodología Montessori. En aquella época, estamos hablando de que en determinadas clases sociales, las clases sociales más trabajadoras, la mujer se incorpora de manera masiva al mundo laboral, y aquellos niños que históricamente eran atendidos por sus madres, hay una franja de edad, que es en esta franja de edad de la primera infancia, antes de que entraran en la escuela arreglada, que no sería hasta los seis años, que estos niños quedan desatendidos, y se le encarga a María Montessori montar una escuela para estos niños. María Montessori tiene total libertad para crear la casa de Iván Bini, tiene ya mucha experiencia, porque tiene toda la experiencia de la escuela ortofrénica, y ahora sí que monta lo que hoy conocemos como la metodología Montessori. Y lo interesante para mí de esta metodología es una metodología muy basada en la observación del niño, muy basada en el niño como el centro de su propio aprendizaje, y un punto muy interesante también es que nace esta metodología, crece para arriba en edades superiores, pero nace la metodología Montessori en esta etapa inicial. Y por tanto, esta etapa inicial, estos aprendizajes iniciales, el desarrollo del lenguaje, la lectura, la escritura, el primer acercamiento al mundo de las matemáticas, etc., es muy bien trabajado en la metodología Montessori, porque nace en esta casa de Iván Bini, específicamente para estas primeras edades. Decimos que María Montessori revolucionó los parámetros de la educación. Yo diría que lo que propuso Montessori aún no ha sido superado, sino que aún estamos... Hay muchas cosas que aún cuestan o son vistas como muy innovadoras. Hoy no os he preparado el pequeño ejercicio, a veces hago en estas sesiones, los que venís por aquí os hago participar, y tenemos pequeños test, y uno de los test en alguna sesión sobre Montessori, os pregunto qué es lo que sabemos de Montessori. Y una de las cosas que pregunto es si es un método muy innovador, y siempre hay un porcentaje nada despreciable que me dice que sí, que es un método muy innovador. Estamos hablando que María Montessori vive entre el 1870 y el 1952, es decir, no es hace dos días, sino que es hace mucho, mucho tiempo. Pero, sin embargo, aquella aportación, aquella visión de la infancia y del aprendizaje y de la labor del adulto, del docente, aún en muchas áreas no ha sido superada y en muchas áreas aún no ha sido incorporada, yo diría. ¿Qué es lo que aporta? Aporta una gran idea, que es que el niño es el centro de su propio proceso educativo. Y esto, que se nos llena a todos mucho la boca, diciendo, esto es una frase, hoy en día parece una frase hueca, que hemos dicho y hemos escuchado muchas veces, pero cuando uno empieza a rascar, cuando uno busca qué hay detrás y cómo se plantean muchas dinámicas de aprendizaje, se da cuenta que esto prácticamente, muy pocas veces, es real. En la metodología Montessori, esto es así. Y esto es así, ¿por qué? Porque todo el proceso, todos los aprendizajes están basados en esto, en la experimentación, en que el niño sea autónomo, en que el niño pueda manipular, en que el niño pueda corregir este material pensado para que sea manipulado de manera autónoma por el niño. Y también hay esta autocorrección importantísima en los materiales Montessori para entender que el error no es algo horrible, sino que es fuente de aprendizaje. Y esto también me hace autónomo. Y, por tanto, todas las propuestas Montessori son unas propuestas que van en esta línea, van en la línea de que el niño es el propio, es el centro del proceso. Y los materiales tienen este enfoque y hablamos de ambientes de aprendizaje, espacios pensados para proponer experiencias de aprendizaje de manera autónoma. Busca fomentar la metodología Montessori y va más allá. Os decía que es mucho más que una metodología, hoy vamos a hablar de algo muy concreto, que es la escritura, pero es mucho más que un material, que a veces es lo que más conocemos son los materiales. Es mucho más que un material, es mucho más que un método para aprender a, es una filosofía, es buscar el crecimiento y el desarrollo integral de este niño como persona. Y, por tanto, va más allá. No se trata en Montessori lo que se busca no es llenar al niño de conocimientos, sino que este niño pueda florecer, pueda desarrollarse, pueda crecer. Por tanto, vamos a buscar la autonomía como fuente clara de autoestima y por esto vamos a ver que los materiales son pensados para que se puedan usar de manera autónoma, sin el trabajo, sin que el adulto tenga que estar todo el tiempo delante de los niños, sino que los niños puedan trabajar de manera autónoma. Busca fomentar su propia independencia, de nueva fuente de autoestima, la iniciativa para decidir dónde o qué áreas para poder decidir aquellos materiales que en un momento dado más me interesan. Esto no quiere decir que el niño siempre va guiado. En Montessori no es que el niño haga lo que quiera, sino que nosotros proponemos en función del momento en el que está este niño. Pero siempre hay una propuesta, siempre tenemos en cuenta esta iniciativa. Hay por tanto esta capacidad de elegir porque sabemos que esto es fuente de motivación y sabemos también que aprendemos aquello que queremos aprender y por tanto va a ser difícil que tú aprendas a escribir si no quieres aprender a escribir. Y esta es un poco esta necesidad de fomentar la motivación intrínseca, no la que viene de fuera. Se desarrolla la voluntad, se desarrolla la autodisciplina, etcétera, etcétera. En el enfoque Montessori, por tanto, resumiendo, los niños tienen el poder de educarse a sí mismos, un poco resumiendo lo que hemos dicho. Aprenden porque mejor cuando lo hacen a su propio ritmo, es decir, se entiende que cada uno es una persona con su propio proceso y se respeta mucho este proceso, no hablamos tanto de instrumentos, sino hablamos de procesos. Y esto es interesante porque ahora hablaremos en completo de la lectoescritura y os voy a hablar del proceso y de las fases de este proceso, no tanto de darres, sino de procesos. Los niños necesitan hacer sus propios descubrimientos y esto es algo que es muy validado ya hoy en día a través de la neurociencia. Sabemos que aprendemos, consolidamos la información en este cerebro racional, en este neocórtex, cuando ha habido antes un descubrimiento, una predicción y, por tanto, ha habido un proceso previo a recibir la información. La recepción de la información como la estoy dando yo de manera unilateral no es la mejor manera de aprender. Los niños aprenden cuando se interesan y esto yo creo que lo tenemos ya también hoy clarísimo. La motivación por es importantísima. Si no está esta motivación, el proceso probablemente no va a iniciar. Los niños aprenden a través multisensorialmente, yo diría. No solo aprenden escuchando, sino aprenden a través de la acción. Aprenden haciendo también. Los niños necesitan aliento. ¿Qué es el aliento? Un día haremos una sesión solo sobre aliento. Los que venís por aquí sabéis que tengo una especial predilección por el aliento porque me parece importantísimo. El aliento es como, para el aprendizaje, sería en una planta, sería como el agua. Sin aliento no florecemos. El aliento es aquello que me impulsa, aquello que me hace conocerme, aquello que me ayuda a sentirme seguro, a sentirme capaz, de alguna manera. Y no tiene nada que ver el aliento con el premio ni con el castigo, sino que tiene más que ver con la motivación, pero la intrínseca, la que viene de dentro. En Montessori también se trabaja a través del error. Entiende que el error es una oportunidad de aprendizaje. Y no es visto como algo negativo. En un sistema escolar tradicional, cuando yo hago un examen y me equivoco cinco veces, de diez preguntas a con cinco, y en cinco no es una gran... No lo he hecho muy bien. No me van a decir que te tenías que haber esforzado más. Si en diez preguntas me equivoco en seis, me van a decir... No me van a decir, ¡Qué bien, María! Tienes seis oportunidades de aprendizajes. No me van a decir, María, solo has aprendido... Solo te sabías cuatro. Montessori entiende que el error, que estas seis preguntas que yo no he hecho bien, son una oportunidad para aprender seis cosas que antes no sabía. Por tanto, los materiales Montessori, prácticamente todos, incluyen la autocorrección. Porque entienden que el niño, cuando ve lo que ha hecho, tiene este control del error, puede aprender el mismo sin estigmatizar el error. Y esto es interesantísimo, porque el error, entender que el error es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de aprendizaje, es importantísimo. Yo creo que es una de las cosas más interesantes y más importantes a trabajar para la vida. Porque el error va a formar parte, forma parte de nuestra vida, forma parte de intentar cosas, de hacer cosas, y hay que aprender no solo a abrazar, yo diría, al error, sino sobre todo a crecer con el error y no desfallecer. Y esto es una cosa que cada vez observamos que cuesta más. Y en el enfoque Montessori también muy relacionado con esta motivación intrínseca aprenden mejor cuando ellos eligen su propia actividad porque hay un índice mayor de motivación. Dicho todo esto y visto un poco cómo es el enfoque, cuál es el mundo en el que nos vamos a mover, vamos a ir bajando, vamos a ir centrando un poco más la pelota y vamos a hablar sobre el proceso de aprendizaje de la lectoescripción. en la lectoescritura en la metodología Montessori. La metodología Montessori, como os decía, habla de procesos, habla de procesos en los que, por tanto, hay una serie de fases y hay una serie de áreas que necesitamos ir trabajando en una línea continua. Con la lectoescritura pasa exactamente igual. Vamos a trabajar en una línea continua y entendiendo que hay áreas que vamos a tener que trabajarlas antes que otra. Este proceso es un proceso basado en el lenguaje. Es un proceso que no podemos desligar del área del lenguaje. Y lo que entenderemos dentro de este proceso es que es un proceso secuencial. Ahora vamos a ver cuál es la secuencia. Y que hay una serie de etapas y una serie de materiales y una serie de actividades que van a enfocar en cada una de estas etapas. cómo vamos a saber si estamos preparados para pasar a la siguiente. Porque cada etapa tiene unas condiciones. Tiene unos, por decirlo de alguna manera, tiene unos key points, tiene unos líneas rojas, unos alarmas, por decirlo, que tenemos nosotros como adulto, como guía, tenemos que observar si este niño ya ha alcanzado para poder seguir en este proceso. Yo diría que el proceso de aprendizaje de la lectura en Montesorio es un proceso muy respetuoso. Es un proceso muy basado en lo que hoy ya sabemos de la evidencia científica, muy basado en el buen trabajo de las habilidades prelectoras, entiende, muy basado en la motivación, muy basado en asentar bien cada una de las fases antes de pasar a la siguiente. Muchas veces, hoy no, insisto, no he hecho el pequeño test porque había mucho contenido, pero muchas veces pregunto, ¿Montesorio es una metodología global o es una metodología sintética o analítica, digamos? Pues, me sorprende siempre porque hay un porcentaje muy importante de gente que me sigue diciendo que Montesorio es una metodología global. Montesorio no es una metodología global, Montesorio es una metodología que enfoca en las habilidades prelectoras, una parte importantísima que enfoca en habilidades sintéticas, lo que pasa es que Montesorio es una metodología que no he parado de decir, creo en las transparencias anteriores, pero no he parado de decir que es una metodología basada en la motivación, en la motivación por querer aprender, en la motivación a través del tipo de material que voy a proponer, en la motivación porque ellos decían qué material y qué juego exactamente quieren trabajar. Por tanto, que no nos engañemos, que Montesorio es una metodología basada en la motivación, pero enfoca tanto en la motivación como en las habilidades que sé que voy a necesitar activar cuando aprendo a leer. y por tanto, el binomio a mí personalmente me parece muy, muy interesante. ¿Cuál es este proceso? Continuo. Hay una primera etapa de motivación, de fomento lector y este momento del fomento lector se alarga todo el proceso. ¿Cómo voy a aprender a leer y a escribir si no amo las historias, si no amo los cuentos, si no amo las narraciones, si no he jugado, si no he tenido millones de oportunidades de disfrutar y de experimentar a través del cuento? Por tanto, hay un primer momento muy basado en el fomento lector, muy basado en la lectura compartida que busca el trabajo sobre la motivación. Hay un segundo momento que es el momento de las habilidades prelectoras y este momento de las habilidades prelectoras ¿qué trabaja? Trabaja el lenguaje, trabaja el desarrollo del lenguaje. Entiende que este es un proceso basado en el lenguaje. Si no tenemos un lenguaje, si no tenemos una serie de habilidades del lenguaje va a ser muy difícil que sigamos construyendo este proceso. Por tanto, se trabaja mucho el desarrollo del lenguaje a través de lectura compartida, a través de juegos, a través de la lección en tres periodos, etc. Se trabajan las habilidades sintéticas que voy a necesitar activar cuando inicie el proceso. ¿Y estas habilidades cuáles son? Estas habilidades son la conciencia, vamos a trabajar en Montessori la rima, pero vamos a trabajar sobre todo la conciencia de fonema a través del juego del sonido. El material que usamos es el juego del sonido y vamos a trabajar también mucho la correspondencia a grafía fonema que es la otra gran habilidad que yo necesito. Una vez he trabajado las habilidades fonológicas y una vez he trabajado las habilidades de correspondencia a grafía fonema, estoy listo para iniciarme en la escritura a través de material manipulativo. Ahora hablaremos de los dos tiempos de la escritura, os he dicho que había dos apartados en los dos tiempos de la escritura y no me voy a adelantar, pero ya lo veis en este gráfico tenemos un primer tiempo que es la escritura a través del material manipulativo con el alfabeto móvil como material y luego tenemos otro tiempo que es el tiempo de la lectura. Cuando el niño empieza a manipular el material de manera autónoma, empieza a escribir a través de este material manipulativo y empieza a leer aquello que él mismo ha escrito, quiere decir que ya hemos pasado este tiempo uno de la escritura al tiempo de la lectura y después vamos a retomar esta escritura a través de la escritura manuscrita. Este es un poco el continuo. ¿En qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver esto, vamos a ver esta etapa de aquí y vamos a ver esta etapa de aquí. Nos vamos a enfocar hoy en escritura y en entender estos dos tiempos, en entender por qué le damos dos tiempos y en entender qué materiales usaríamos y cómo en cada uno de estos dos tiempos. Vamos al primer tiempo, es el tiempo a través, ya lo veis aquí, del material manipulativo que es el alfabeto móvil. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de este primer tiempo de la escritura? El objetivo de este primer tiempo de la escritura es alcanzar el proceso cognitivo de la escritura y desligarlo de otro proceso que es el proceso manual de escribir a mano. ¿Por qué? Por una razón muy clara, la escritura manual depende de mi capacidad, mi habilidad, cuando yo escribo, la grafomotricidad, depende de mis habilidades motrices, de motricidad fina y esta motricidad fina se desarrolla en base a qué? Se desarrolla en base a las experiencias previas que yo he tenido y por tanto que me han permitido desarrollar, pero también y de manera muy especial a mi propio desarrollo madurativo. Es decir, puedo haber tenido muchas experiencias, pero no estoy aún neurológicamente maduro para tener una motricidad muy fina. ¿De acuerdo? Por tanto, este es un proceso que necesita su tiempo, necesita experiencias y tiempo. Por otro lado, cuando escribimos hay otro proceso que es el cognitivo, es el proceso que me va a permitir que me va a permitir a ver qué me decís por el chat. A ver, perdonad. Vale, nada, cuando tengáis algún comentario, etcétera, preguntas, me lo ponéis en preguntas y respuestas y me sale el chat, me parece que es que no me oís de repente y por esto paro, ¿vale? Lo que os decía, el proceso cognitivo es el proceso que me va a permitir, es decir, es el proceso que me va a permitir pensar qué quiero decir, qué es lo que hago, yo quiero escribir la palabra mesa, analizo los componentes fonológicos de la palabra mesa, mmm, busco la grafía, me acuerdo que la mmm era la de las montañitas y la escribo, luego tengo que pensar el siguiente componente, es decir, tengo que analizar toda la palabra en sus componentes sonoros, tengo que buscar la grafía de cada uno y tengo que componer, ¿de acuerdo? Este es el proceso cognitivo, puede que yo esté preparado cognitivamente porque tengo las habilidades para, ¿cuáles son las habilidades para escribir? Yo tengo las habilidades para escribir, que quiere decir que tengo una conciencia de fonema común, es decir, soy capaz de separar una palabra en todos sus fonemas y además conozco las grafías de estos fonemas, pero puede que mi mano no esté preparada y seguro que conocéis muchos niños, aquellas escrituras que se apretan, 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 que hay una tensión horrible, esta mano no está preparada para el lápiz. Bueno, ¿qué es lo que nos ocurre? Que tenemos muchas ganas de que escriban, muchas, muchas, muchas ganas de que escriban y les damos un lápiz y un papel a niños de tres años que no es que no puedan tener un lápiz y un papel, por supuesto que lo pueden tener, pues lo que hacemos es copiar su nombre, escribir su nombre, no están preparados para estas letras, no tienen esta habilidad motriz, ¿de acuerdo? Cuando yo estoy copiando mi nombre, el nombre de mi compañero, lo que sea, no estoy haciendo esto, no estoy pensando qué quiero decir, no estoy analizando los componentes sonoros de la palabra, no estoy buscando las grafías, lo único que hago es componer la palabra, lo único que estoy trabajando es grafomotricidad y además no estoy preparado para ello. Por esto Montessori nos dice, ojo, son cosas distintas, una cosa es el proceso cognitivo de la escritura y otra cosa es el proceso manual de la escritura, vamos a separarlas, el proceso manual necesita experiencia y tiempo, por tanto, vamos a darle más tiempo y el proceso cognitivo necesita habilidades, necesita haber trabajado bien los componentes fonológicos y haber trabajado bien la correspondencia a grafía fonema y luego necesita oportunidades para practicar. El primer tiempo, por tanto, de la escritura es un tiempo que busca activar estas habilidades que hemos aprendido antes, con el juego del sonido, con las letras de lija, etc. Una vez yo tengo estas habilidades, estoy preparada para empezar a escribir y lo vamos a desligar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de un material que es el alfabeto móvil. El alfabeto móvil está pensado para que activen estas habilidades y tiene y desliga, permite desligar esta parte manual de esta parte más creativa, más expresiva de la escritura. Para ello, para poder usar este alfabeto móvil necesito dos cosas, dos condiciones, dos alarmas que os decía antes. La primera de ellas es que necesito conocer las grafillas, necesito saber, conocer el símbolo de cada fonema, necesito conocer las grafillas. Esto en Montessori lo hemos trabajado con otro material que son las letras de lija, que hoy no lo trabajamos. Y necesito otra cosa, necesito conocer, conocer los, está mal esto, no es el sonido inicial de las palabras, necesito conocer cómo se separan todas las palabras distintas de una palabra dada, necesito que el niño sea capaz de separarla en todos sus fonemas. Es un nivel 5 del juego del sonido, no 3. Luego, cuando os pase la presa en lo corrijo y así lo tenéis bien. Por tanto, necesito habilidades fonológicas y necesito habilidades de correspondencia a la fórmema. Si están estas habilidades, puedo presentar este alfabeto móvil. ¿Cómo usaríamos este alfabeto móvil? Este alfabeto móvil lo usaríamos de la siguiente manera. En primer lugar, lo presentamos y nos vamos a asegurar que estos niños y estas niñas estén preparados para usarlo. ¿Y cómo lo hago? Yo doy el alfabeto y digo, a ver, dame una y cogen la M. Dame una y cogen la P. dame una A y luego lo hago al revés. Cojo la F y digo, esto es una y ellos dicen, si esto, que es simplemente una mera presentación, sale bien y por tanto hay un buen manejo a nivel individual de las grafías y los fonemas, puedo empezar a trabajar con un dictado mudo que os hago, os vamos a ver en este vídeo de manera muy breve, cómo funciona. veis que tiene un dibujo que es un león y va a ir buscando, esta niña va a ir buscando las distintas y va a colocar las letras. ¿Vale? Va a buscar otro, va a buscar otro dibujo, es una escalera y va a componer la palabra. Lo podéis hacer con imágenes o lo podéis hacer con tarjetas. Detrás de estas tarjetas estaría escrito cómo se escribe para que ellos puedan hacer su propio control del error. ¿Veis la diferencia? Esto es escritura, esto activa el proceso cognitivo de la escritura, ¿de acuerdo? Pero no implica el uso de la mano, sin embargo, es escritura. ¿Qué más pasaría? ¿Qué más podríamos hacer? Después de estos dictados mudos, cuando vemos al principio de estos dictados mudos, nosotros podemos dar la tarjeta y ellos lo hacen de manera autónoma o al inicio vamos a hacer nosotros la palabra en mezcla. Entre presentaciones de dictado mudo, es decir, mesa, por ejemplo, en este caso no estaría bien escrito, ha confundido la R con la S. Para que esto no ocurra, yo voy a hacer la palabra en mezcla. y ellos van a ir componiendo. Segundo paso, yo te doy la tarjeta y lo haces de manera autónoma como habéis visto en el vídeo. Y tercer paso, escribes tú lo que quieras, te dejo el material y el espacio para que manipules. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Te van a empezar a manipular y van a empezar a leer aquello que ellos mismos han escrito. Segundo tiempo en la escritura. Vendría la lectura, enfocaríamos en lectura, como os he dicho, al final de este tiempo uno viene la lectura y una vez ya hemos arrancado la lectura con una serie de materiales para lectura que aún no vamos a explicar, nos enfocamos en el segundo tiempo en la escritura que es la escritura manuscrita. Ahora sí, vamos a trabajar esta mano. Esta mano no, esta mano ya viene trabajada porque hemos hecho muchas actividades motrices, le hemos dado tiempo, hemos consolidado el proceso cognitivo de la escritura y ahora lo que buscamos es la activación de la escritura manuscrita. El objetivo, por tanto, de este segundo tiempo es activar la mano para el trazo de la letra. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son estos semáforos que me van a permitir verde? Es decir, puedo ir a este segundo tiempo de la escritura cuando he activado este primer tiempo de la escritura y sé escribir de manera autónoma usando el alfabeto móvil y he trabajado durante mucho tiempo, durante un tiempo importante, actividades de motricidad fina que hacen que mi mano esté preparada para el trazo de la letra. Si tengo estos dos semáforos, digamos, en verde, puedo empezar este segundo tiempo de la escritura. El material que usamos en este inicio de la escritura manuscrita Montessori no es el lápiz y el papel sino que son las pizarras. ¿Por qué se usa una pizarra con una tiza y no se usa un papel? La pizarra es más sensorial. Controlo más. No es lo mismo una tiza que un lápiz que es mucho más fin. Es decir, implica es más fácil de coger esta tiza, implica hay un sonido, hay una sensorialidad, en la tiza, la presión que tengo que hacer con una tiza es menor que la que tengo que hacer con un lápiz, etc. Por tanto, el inicio de esta escritura manuscrita en Montessori es a través de este material que son las pizarras. Hay cuatro tipos de pizarras evolutivas, como todo el material de Montessori es evolutivo. Hay una pizarra que es la pizarra sin pautar, ahora veremos cada una de ellas, la otra es la de cuadrícula grande, la otra es de líneas dobles, y la otra es la de líneas simples. Normalmente en el mercado ¿cómo las encontramos? Doble cara, ¿de acuerdo? La blanca con la cuadrícula, las, a veces, la de doble línea a veces cuesta encontrar, no siempre se usa, pero al final las podéis tener dobles por una cara a una y por otra cara a otra, no hay ningún problema, pero tienen que ser, la teoría nos dice, digamos, que son estas cuatro y esta sería la evolución, vamos a verla. A mí me parece especialmente interesante esta propuesta de que vamos aislando de manera progresiva y cada vez la dificultad es un poquito superior. Cuando trabajamos como un material evolutivo, lo que conseguimos es esto, poder aislar las dificultades y darle un tiempo a cada una de ellas. Vamos a verlo. Primera pizarra, la primera pizarra es la pizarra lisa, ¿de acuerdo? La pizarra lisa, yo ya conozco las letras, conozco, he trabajado las letras del IFA sensorialmente, conozco el alfabeto móvil y por tanto tengo claras las distintas grafías y ahora me van a dar un material para empezar a usarlas. La idea es que vamos a dar una letra en la primera presentación nosotros damos una letra vamos a verlo en el vídeo vamos a dar una letra vamos a coger vamos a pedir en este caso es la A la vamos a trazar en el aire como esta chica hace, la traza en el aire y luego les vamos a pedir que intenten trazarla en la pizarra ¿de acuerdo? por tanto presentación damos el fonema ellos buscan la grafía en el alfabeto móvil coge la grafía ella la ha dejado pero la puedes dejar a tu lado da igual y la trazamos en el aire y la escribimos la primera vez que usamos esta pizarra lisa la podemos escribir nosotros guía al lado y después darle espacio para que la escriban ellos ¿de acuerdo? no hay tamaño me da igual si hago una A gigante una A pequeña da igual ¿vale? es un material sin pauta es un primer contacto con este escribir segundo tiempo segundo material la pizarra con cuadrícula cuando ya se sienten a gusto cuando observamos que el niño y la niña se sienten a gusto en la reproducción de estas letras sin pauta con esta primera pizarra vamos a vamos a dar otro material hay gente que no usa la pizarra con cuadrícula para escribir letras y usan directamente se van directamente a las pizarras de líneas y dejan la pizarra de cuadrícula para números ¿vale? a mí personalmente me parece la pizarra con cuadrícula interesante porque empieza a delimitar un espacio para escribir la letra y esto es interesante ¿vale? aún no me estás marcando el arriba y el abajo todo este mundo aún no estamos pero ya me empiezas a delimitar el espacio con lo cual mi pericia tiene que ser superior ¿qué vamos a hacer? vamos a coger vamos a coger una letra de lija o vamos a coger una letra del alfabeto móvil vamos a reseguirla si tenéis la letra de lija la reseguiríamos si es una letra del alfabeto móvil la escribimos en el aire y después vamos a hacer que vayan escribiendo las letras vamos a pedir que la escriban en un cuadradito de manera natural ellos van a empezar a escribirla en varios cuadrados luego ¿qué vamos a pedir? luego vamos a pedir perdón a ver que no se había puesto el vídeo luego vamos a pedir que ellos evalúen ¿veis? ¿cuál es la letra de todas las que has escrito que crees que se parece más al modelo? ellos tienen que mirar y analizar a mí esto me parece súper potente porque de todas seguro que hay alguna de la que me siento especialmente orgulloso porque implica un trabajo de autoevaluación porque implica un trabajo de metacognición podríamos hacer incluso decir de aquellas que te gusten más las puedes redondear si quieres ¿de acuerdo? seguimos la siguiente pizarra es la pizarra de doble línea la pizarra de doble línea lo que tenéis que mirar es que coincida arriba en las dobles líneas que coincida las letras del alfabeto móvil los coincidan arriba y abajo la pizarra de doble línea esta que tengo yo es muy pequeñita pero vendrían varias dobles líneas y serviría ¿para qué? para marcar el espacio estos vamos a escribir una palabra aquí y abajo vamos a escribir otra etcétera y la línea del medio ¿para qué sirve? la línea del medio sirve para que ellos sean conscientes que hay letras que construyen para arriba y letras que construyen para abajo y esto es importantísimo porque nos está dando la horizontalidad de las letras de los trazos ¿de acuerdo? entonces ¿cómo lo hacemos? pues primer tiempo tengo un tengo una tarjeta en este caso tengo un muñeco voy a hacer el proceso de escribir pero ¿qué les vamos a decir? que tienen que colocarla en este espacio ¿de acuerdo? va construyendo la palabra jirafa y va a empezar a ver de manera consciente que hay unas letras que quedan por debajo como la F y otras que quedan por encima ¿de acuerdo? siguiente paso una vez la hemos escrito una vez la hemos escrito con el alfabeto móvil ahora vamos a escribirla a mano vamos a tratar de escribirla a mano imitando estos arribas y estos abajo ¿vale? es la pizarra de doble línea es la primera ocasión en la que hacemos un trabajo consciente de la horizontalidad de estas de la construcción de las palabras ¿de acuerdo? cuarto material ah perdón hay otro cuarto material que es la pizarra de línea simple pero antes de presentar la pizarra de línea simple tenemos que hacer otro trabajo que es el trabajo de clasificación de las letras según su forma hay una cosa que a mí me parece muy interesante en Montessori que es que busca os decía antes que el niño es el propio centro de su propio aprendizaje y que como tal le vamos a traspasar mucha responsabilidad y una responsabilidad en este proceso de aprendizaje es el ser consciente de lo que yo estoy aprendiendo ah en este afán de ser conscientes y siguiendo la necesidad de ser conscientes de esta parte horizontal del lenguaje tenemos que hacer un trabajo de clasificación estos ejercicios de clasificación según la forma de las letras son importantes para ser conscientes de esto ya que hay letras que construyen para arriba letras que construyen para abajo etcétera antes de pasar a la última pizarra que es esta pizarra de línea digamos simple tenemos que haber hecho este trabajo de clasificación cuál es la idea la idea no es decirles a los niños es un trabajo de conciencia por tanto vamos a dar el alfabeto móvil y les vamos a pedir que clasifiquen las letras que agrupen las letras qué ocurre cuando agrupo letras yo no te digo qué letras tienes que agrupar tú decides cómo las agrupas les hemos pedido que las agrupen por forma simplemente de acuerdo y ellos tienen que justificar por qué han escrito estas letras aquí la justificación era letras con forma redonda ella me dijo letras con forma redonda otra clasificación quizá nosotros no lo hubiéramos hecho esto pero lo importante no es en sí la clasificación sino la conciencia este diálogo que hay detrás aquí hubo otra clasificación esta era letras que que vayan para arriba que construyan hacia arriba había una D estaba clara había una T había una F y de repente había una J había una H había una L y yo le digo ¿qué pasa con esta? esta no construye y me decía no hay nada y yo le decía mira mira la diferencia entre esta y esta y me dice no porque esta ahora veréis esta va para arriba este trozo va para arriba y dije ah entonces bien es decir aquí lo importante no es en sí la clasificación sino la reflexión sobre cómo se construyen estas letras ¿veis? entonces yo María no en esta clasificación que además fue autónoma de ella ella decidió que quería hacer una clasificación con letras que construyen para arriba yo no hubiera incluido la J porque para mí la J iba en letras que construyen para abajo pero ella después de este diálogo justifica porque la ha incluido ¿de acuerdo? y por tanto este trabajo de clasificación es importante para tomar conciencia y es importante tomar conciencia antes de dar la última pizarra que es la de línea siempre que es la que probablemente más habéis visto o que más conocemos la pizarra de línea simple sirve ¿para qué? sirve pues para tener un guión no sirve solo para no escribir para arriba porque a veces me han dicho las pautas las pautas no es que el objetivo en sí de la pauta no es tanto que escriban recto sino que entiendan cómo se construyen estas letras que hay letras como os decía antes como la G como la F como la J que van hacia abajo y letras que van hacia arriba y si no hacemos este trabajo de reflexión a veces cuando dejamos a los niños pues en escritura manuscrita nos pasan cosas como que las S y las L se parecen etcétera etcétera entonces esta pizarra simple busca esto trabajar esta horizontalidad este punto cero del lenguaje no es tanto la línea recta no es tanto que no me escriban en montañitas sino que escriban en horizontal que tengan claro lo que hay abajo y lo que hay abajo ¿de acuerdo? Por mi parte este es todo el contenido que tenía previsto para hoy hoy teníamos una sesión muy concreta sobre escritura nunca habíamos hablado de este tema y antes de pasar a las preguntas que veo que ya hay varias y os dejo un poquito de tiempo para que las vayáis escribiendo que seguro que habrá más de una dejarme que os explique brevemente que ofrecemos tenemos dos cursos Montessori y os voy a explicar porque sé que hay un poco de confusión porque me preguntáis y os voy a explicar la diferencia entre ambos tenemos un primero luego las preguntas que tengáis de contenido las colocáis por favor en preguntas y respuestas ¿vale? Por un lado tenemos un primer curso que es el curso Aprender a Leer con Montessori ¿qué comprende el curso Aprender a Leer con Montessori? Os lo explico en el cuadro resumen ¿vale? El curso Aprender a Leer con Montessori incluye la parte de fomento lector incluye la parte de habilidades lectoras incluye el inicio de la escritura y el inicio de la lectura ¿vale? Pero el inicio de la lectura se quedaría aquí Es un curso si estáis trabajando o tenéis en casa niños de edades hasta los 6 más o menos 5 en un sistema tradicional más o menos sería hasta que empiezan a decodificar luego ¿y qué trabajamos? Trabajamos los materiales entendemos el proceso etcétera luego tenemos otro curso que es el curso Aprender a Escribir con Montessori y el curso Aprender a Escribir con Montessori es el curso que sigue trabajamos la escritura manuscrita trabajamos la parte de comprensión y trabajamos la parte de gramática toda la parte de gramática y de escritura ¿de acuerdo? No solo la motriz sino del resto de escritura y sería un curso que comprendería iría desde las últimas quizá la última etapa infantil hasta lo que sería correspondería con un inicio de la educación primaria es decir si vuestro hijo ya está decodificando y está leyendo este es vuestro curso aquellas personas que hayáis hecho nuestro curso de Montessori 1 esta es la continuación ¿de acuerdo? ¿Cómo funcionan estos cursos? los dos cursos funcionan en una plataforma de formación en el que encontráis el material colgado vídeos hemos mejorado los vídeos porque hemos puesto vídeos más prácticos nos pedíais vídeos con materiales hemos hecho vídeos con materiales tenemos vídeos presentación os presentamos el material tenemos documentos de lectura y tenemos materiales de ampliación y luego tenemos talleres talleres de una hora y media en el que a través de una plataforma Zoom nos encontramos pero nos vemos las caritas nos encontramos todos los participantes una vez a la semana y hacemos un trabajo de reflexión y hacemos un trabajo muy práctico y básicamente sirven para poner en común para comunicarnos etcétera os hago trabajar en grupos etcétera los que habéis venido a nuestros cursos y tutorizados sabéis que los talleres es un puntazo porque sirven no solo para solucionar dudas sino también para conectar entre todos estos cursos que son tutorizados tienen fecha de inicio y fecha de finalización aprenderás que el Montesor empieza el próximo lunes y a final de mes ahora no me acuerdo si es a final de mes o es a principios de octubre ahora no recuerdo la fecha luego os lo pongo empieza el de aprender a leer de acuerdo en cualquier caso muchísimas muchísimas gracias a todos por vuestra atención os voy a os voy a colgar dejadme un segundo dejo de compartir pantalla vale os voy a colgar un momento el enlace para que tengáis por si alguien está interesado en en los cursos voy para allá y voy directo a vuestras dudas y preguntas tengo que poner una alarma porque cada vez tardo más me enrollo más venga este es el de aprender a escribir con Montessori empezamos el lunes tenemos muy llenito ya pero tenemos plazas aún vale está por aquí luego tenemos 28 de septiembre no me acordaba exactamente tenemos el de aprender a leer el primero digamos vale que más os comparto os comparto vale os comparto os comparto en el para que lo veáis luego tengo tenemos en el blog en el apartado blog os he dicho que nosotros compartíamos mucha tenemos mucha información en abierto por si no podéis hacer los cursos etcétera etcétera solo tenéis que filtrar por aquí Montessori y encontraréis muchísima información en abierto y que os animo a a buscar bueno a investigar y a ver os lo dejo por aquí vale que más luego 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 dejarme un segundo que os comparta que os comparta nuestro enlace de Pinterest porque tenemos mucha información recopilada sobre Montessori etcétera ordenada así pues digo lo mismo y merece mucho la pena a mí me parece que es interesante a ver si bueno os dejo os dejo el enlace de nuestro Pinterest vale porque allí encontraréis muchísima información nuestra y de otras personas que nos parece interesante y ordenada por categorías de acuerdo vale dicho todo esto me voy a preguntas que hay un montón vamos a ir vale que es una metodología global y una metodología sintética me pregunta Sofi vale una metodología global es una metodología de aprendizaje y la lectura que enfoca su atención en el proceso su atención en la palabra como un todo y entonces principalmente pues a los niños se les presentan un montón de palabras les hacen copiar palabras tienen palabras colgadas por las paredes etcétera etcétera el centro de atención es la palabra el nombre esto es una metodología global una metodología sintética es una metodología que el centro de atención del aprendizaje es las partes de la palabra aquello que ayuda a construir la palabra y por tanto hay un centro de trabajo importantísimo sobre la construcción la discriminación fonémica de las palabras y posteriormente la construcción gráfica de las mismas vale Olga se inició siempre con la transcurso para formar palabras Montessori 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 no marca específicamente un tipo de letra es decir yo se presenta un material que está que es el alfabeto móvil que estaba en una letra cursiva ¿de acuerdo? pero lo podéis encontrar en letra mayúscula lo único que marca Montessori es que no cambiemos el tipo de letra es decir si yo a estos niños les he presentado letra de lija en mayúscula luego les tengo que presentar al alfabeto móvil en mayúscula entonces si quiero presentar al alfabeto móvil en cursiva letra de lija en cursiva y solo un tipo de letra es lo único que marca vale buenas tardes María extente propuesta siempre se utiliza en la tipografía cursiva ya os he explicado esto quiero saber por qué se inicia en manuscrita o es la par con la letra vale el tema de la letra ya os lo he explicado gracias compartiremos la grabación la compartiremos el precio en dólares del curso pues no me lo sé pero mirad os lo enseño porque yo me lo sé en euros lo siento porque pero os comparto y os explico porque porque me preguntáis muchas veces el tema del cambio y os explico cómo se puede cambiar vale os enseño pantalla mirad vamos aquí aprender a escribir vale tenemos euros de acuerdo ahora yo quiero dólares veis aquí he me ido a cambiar moneda pongo dólares y le doy a intro y ahora veis se está pensando y a lo mejor hoy mi wifi no va a estupenda pero aquí nos sale el precio en dólares que queremos peso argentino lo mismo le damos y nos va a cambiar a peso argentino vale o sea podéis cambiar la moneda siempre que queráis vale vamos allá eh qué tipo de letra creo que es mejor para empezar mirad eh lo que hoy sabemos de neurociencia y la lectura nos dice es bastante claro al respecto y nos dice lo siguiente mirad ah lo primero que hacemos en nuestro cerebro cuando se desencadena el proceso lector es lo primero en el circuito visual es normalizar la palabra ¿qué quiere decir normalizar la palabra? normalizar la palabra quiere decir que yo genero un código fuente por cada una de las palabras y esto me va a permitir leer en mayúsculas en minúsculas en letra de enfrenta en letra de colorines en etcétera etcétera de hecho mirad dejad un segundo que os guste un ejercicio para que acabemos de entender qué quiere decir eh esto de normalizar un segundo ¿eh? vale 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 un segundo que os lo pongo para que lo podáis ver vale vamos allá eh os voy a compartir pantalla un sec ah esto vale ¿quién me puede decir que pone aquí? me lo escribís en chat ¿neguien me escribe? bueno os lo leo este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que a ver este mensaje es para demostrar exacto ¿qué puede hacer nuestro cerebro? si logras leer esto puedes bla 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 ¿vale? ¿a qué quiere decir esto? esto quiere decir que a nuestro cerebro lo primero que hace es normalizar ¿veis? hemos sido capaces no es que seamos increíbles súper increíbles sino que nuestro cerebro es capaz de normalizar esto es capaz de normalizar las incluso somos capaces de leer palabras que no están todas las letras porque normalizamos con lo cual como generamos un código fuente el tipo de letra a la lectura lees indiferente no hay un tipo de letra que me ayude a leer mejor porque lo que hace mi cerebro es normalizar ¿qué es lo que ocurre normalmente? perdón ¿por qué hay tanta polémica con el tema del tipo de letra? porque en muchas metodologías nos llegan niños de 3-4 años y tenemos muchas ganas de que se pongan a escribir con un lápiz y un papel y les damos un lápiz y un papel y les damos su nombre pero vemos que escribir en letra cursiva quizás es muy complicado entonces les decimos Pepito no te preocupes te voy a dar tu nombre en esta letra y si la damos en letra de palo en letra mayúscula porque pensamos que es más fácil y ese niño Pepito que no está escribiendo porque no hace el proceso cognitivo de la escritura sino que copia que es otra cosa empieza a copiar en mayúscula luego Pepito se va haciendo mayor y al cabo de un año le decimos bueno Pepito ya ahora ya tiene la mano y hemos practicado muchas letras ahora Pepito te voy a cambiar el tipo de letra y aquella M que tú conocías ya no se escribe así ahora se escribe asá esto es una aberración esto es una aberración esto es una auténtica aberración porque el proceso cognitivo de la escritura no está consolidado por un lado y por otro lado porque le hemos dado un papel y un lápiz le hemos hecho escribir cuando no tiene la motricidad preparada la motricidad depende de las experiencias y del tiempo amigos y depende de mi propio desarrollo madurativo probablemente un niño de 3-4 no está preparado entonces Montessori no tiene este estrés por la escritura mirar en la presentación os la vuelvo a con es igual ya la he cerrado en la presentación donde se ha dicho que va la escritura manuscrita va detrás de todo y empieza con una tiza y luego ya ya seguimos con esta escritura y por tanto la primera escritura es una escritura que viene a través de un material manipulativo por lo cual no tiene esta necesidad de cambiar el tipo de letra y por tanto puede decir que trabaja solo una y no hay ningún problema entonces no tengáis estrés con el tipo de letra pero sí por favor no cambiéis por lo menos no les cambiéis el tipo de letra esto sistemas educativos como el finlandés etcétera y hace un determinado tiempo que ya llegaron a la conclusión de que no cambiamos el tipo de letra vale vale me interesa trabajar con ciencia fonológica que ya se desea recomendar un foco en esta área de trabajo la S y la C la pronuncio como una Z vale una cosa es que tú bueno Sofi escríbeme si acaso porque a manera porque se va un poco el tema esta pregunta vale me escribes a maria arroba cuentos para crecer y ya os te puedo ayudar ¿cuáles son las ideas recomendadas que debes tomar en cuenta para introducir lectoescritura en Montessori? Montessori es un proceso continuo de lectoescritura ¿de acuerdo? es un proceso que tiene sus bases en el lenguaje y empieza a trabajar todas estas áreas desde que empieza es decir es un proceso que inicia con el lenguaje inicia desde muy pequeñitos y todas las áreas fonológicas empiezan a trabajar a partir de los dos dos años y medio aproximadamente ¿cómo hacemos para que los chicos unan correctamente los trazos en una palabra? es un tema de es un tema de conciencia el tema del trazo el tema del uso es un tema de conciencia cuando yo estos niños estas niñas ¿cómo es el alfabeto móvil? el alfabeto móvil siempre tiene las bracitos que cogen una letra y la otra hemos hecho este trabajo de clasificación hemos hecho este trabajo de conciencia y luego hacemos trazar y ellos trazan necesitan este punto que creo que le falta la escritura de conciencia de horizontalidad de construcción etc cuando hacemos este trabajo normalmente no hay demasiado problema en este punto que me estás comentando vale Karina si un niño de entre 10 y 12 años tiene un problema de lectoescritura se puede utilizar este curso este curso yo no he hablado de edades es decir yo lo que os planteo en el curso es cómo trabaja cómo trata la filosofía Montessori y el proceso de adquisición de la lectura y qué materiales usan no qué edades hay que usarlos porque aquí nunca hablamos de edades sino que hablamos de proceso entonces este material como es el alfabeto móvil algunos de los que habéis visto las pizarras me da igual que niño tenga 3 que niño tenga 10 lo puede usar cualquiera lo que tú tienes que ver con este niño de 10 o 12 años es dónde está en este proceso en qué punto está y por tanto cómo le puedo ayudar sí Jacqueline me pregunta si estos cursos tienen certificados sí estos cursos al finalizar los cursos hay un test de evaluación y si es positivo que en el 99% de los casos que sí ha seguido el curso no es un test hecho digamos con mala fe se tiene certificada sí gracias Silvia gracias Susana cómo mejorar la segmentación de palabras vale hoy no hemos hablado de conciencia fonológica el área de segmentación fonológica es un área que se trabaja en Montessori en otro material que es el cual sonido de acuerdo otro día si queréis hablamos de ello y si tenéis mucha necesidad de saber ya os animo a buscar en nuestro canal de YouTube están las webinars anteriores y hay una webinar en la que hablamos del proceso de la lectura y hablamos de la parte fonológica si queréis ¿cuándo pasamos de pizarra a cuándo? no entiendo que la maduración pero entonces ¿cómo la motivamos? a ver la maduración no la motivamos es decir la maduración es la que es una son las experiencias y otra es la maduración entonces cuando nosotros vemos que ya hay pericia en escribir en la pizarra la transición al papel es directa es muy fácil pero todo el proceso de análisis todo el proceso de ir bajando el tamaño de la letra lo hemos hecho poquito a poco entonces la presión sobre el material es distinta ya no tenemos este estrés sobre la escritura y la transición al papel es muy fácil el problema en muchos sistemas es que queremos saltarnos muchos pasos a la vez y esto genera tensiones una vez he trabajado en la escritura de conciencia y dando inicio a la lectura con alfabeto móvil se puede es este puede ser en letra mayúscula en mi país no la hay cursiva todo el proceso lo puedes hacer en letra mayúscula no hay ningún problema puedes hacer todo el proceso en letra mayúscula insisto aquí lo importante es el proceso no el tipo de letra el tipo de letra es bastante indiferente en el que estéis en el que uséis o el tipo de letra que penséis que es más que puede ser más útil a los niños pero aquí lo importante es el proceso insisto no la letra vale última pregunta a ver vale me quedan tres preguntas en preguntas y respuestas y una en chat y daremos por cerrada la sesión y Azmín me pregunta tengo un hijo de siete años que fue el kinder Montessori pero escribe terrible no respeta los renglones y mezcla cursiva con script sería bueno regresar a este método o hay algo para corregir yo no sé exactamente dónde está tu hijo concretamente pero probablemente hay trabajo que hacer es decir Montessori propone una estructura propone un proceso insisto en la necesidad del proceso probablemente hay algún paso que aún no está superado entonces evidentemente hay que entender primero el proceso en segundo lugar entender según lo que observas que hace tu hijo dónde está el proceso para seguir apoyándole sin ningún problema insisto Montessori no trabaja sobre edades nuestros sobre procesos nada ¿cómo consigo los materiales para el alumno? bueno los materiales Montessori los podéis o comprar o los podéis fabricar ¿vale? entonces las pizarras podéis fabricarlas el alfabeto móvil nosotros por ejemplo en el curso os damos unas plantillas por quien quiera fabricarse las pueda fabricar y si no se pueden comprar nosotros no vendemos material Montessori si era la pregunta vale un chico con alguna condición la que sea he recomendado utilizar esta metodología en sí antes de la escritura lo primero que he dicho he explicado de dónde viene el método Montessori quién era María Montessori y os he explicado que María Montessori empieza la semilla de esta metodología nace en la escuela ortofrénica que era una escuela de niños con necesidades educativas especiales con lo cual respuesta no sólo sí sino seguro que sí porque además es una metodología que respeta que respeta el ritmo que entiende que cada uno es el centro para mí es la metodología ideal sobre todo para aquellos que no a veces que no nos cuadran en la media el día que entendamos que nadie está en la media esto no tendrá que pasar pero hasta el momento que no entendamos que somos diversos hay metodologías que claramente apuestan por esto son seguro ganadoras en aquellos niños que tienen como tú dices alguna condición vale me preguntan me preguntan es correcto decirle a los niños las letras que se quedan en casa las letras patonas las letras que van al cielo bueno es que en metodología Montessori el proceso es distinto no es que yo le digo que esta letra va al cielo y esta letra está gordita y esta letra sino que él o ella hace la reflexión yo le doy la opción de clasificar clasificalas por forma y tú haces la reflexión estas están redonditas y por qué las has hecho así porque estas tienen barriguita ah estas tienen barriguita vamos a recordar cuál era esta vale o sea parte de dentro es distinto el enfoque yo no te digo yo te ayudo la clasificación es brutal porque al final es una propuesta de pensar me hace pensar al final y ser consciente insisto en esta conciencia que es importante dicho esto muchísimas gracias a todos por haber aguantado conmigo esta hora y cuarto sé que en reuniones digitales no es nada fácil así que super campeones un aplauso para vosotros muchísimas gracias pues por estar aquí como os digo estaremos encantados de recibiros en el curso en el curso de escritura si alguien le interesa tenemos ya bastante lleno conozco personalmente a muchas de las personas que se han apuntado así que será un curso potentísimo si os animáis seguro que aprenderéis muchísimo no solo de mí sino del resto y simplemente deciros que los viernes cargamos las webinars de la semana que viene y os animo a que paséis por la página y cliquéis a webinars gratuitos y seguro que encontráis alguna que os gusta para la semana que viene muchísimas gracias y hasta pronto hasta pronto